Para hacer este experimento de física vamos a utilizar los siguientes materiales. Botellas, agua, aguja, corcho y el bombín. Y por último, nuestra plataforma. Ya, el procedimiento para hacer este experimento, vamos a echarle agua a nuestra botella. Hasta no cubrirla completamente. Luego la vamos a colocar con nuestra aguja y el corcho. Y por último, la dejamos en la plataforma. Al revés. Luego, le vamos a echar aire a la botella. Y lo que va sucediendo es que va entrando este aire adentro de la botella, provocando que la presión se acumule en ella. Gracias. El lanzamiento se produce por el corcho que está tapando la salida del agua y la aguja que va haciendo entrar el aire en la botella. Al tener el corcho aquí y al estar entrando el aire, se va produciendo presión que hace que el agua quiera salir de la botella. Y al causar tanta presión y el corcho impedir la salida del agua, se va manteniendo una presión tan grande que después, al liberarse el corcho por la misma presión, se suelta y sale la botella disparada hacia el sentido en que uno la tenga puesta. Gracias.